¡Suscríbete al canal! ¡No me quites la chapa! ¡Mira, tío! La gente con fantasma, macho ¡Mira, mira! ¿Está aquí, está aquí, Stratus? ¿Quién? ¡Uno! ¿Y otro ahí? Yo llevo respuesta ya, eh Yo estoy a poco del WSAT también, tío Pero el delantero está ahí campeando No sé qué hace, que no se lo saca ¡Mátale! ¡Coja la chapa! ¡Pilla la chapa! ¡Pilla la chapa! Tengo el WSAT ya, sube la chapa Creo Sí, WSAT, vale Vale, yo estoy a lo de WSAT Yo estoy a una W de respuesta también, ya Vale, yo tengo WSAT también ¡Hala! Se ha ido de la partida, tío ¿Qué dices? Están yendo ¡Cadaos! Tío, pero ¿cómo tira nubo, tío? Eso no lo tira... Bueno, no, es lo más bueno, tío ¿A quién le han matado, tío? Nada, se van, tío Vale, yo estoy a una de WSAT Tío Vale, vale, dejadme este, dejadme este Vale Tengo WSAT, ¿eh? Un macho ahí, no veo nada ¡WSAT! No cojáis muchas chapas, ¿eh? Lo tiro yo, el WSAT Si lo tienes tú ya Yo tengo también, ¿eh? No pilléis más chapas Bueno, sí, todavía quedan, ¿eh? ¿Cuándo lo tiro yo? Todavía no No, que lo hago el día yo, cabrón Yo tiro el siguiente a FARC Vale, me faltan... Me faltan 3 para WSAT a mí Vale ¡Vamos! Yo llevo inensurable, o sea que... Tengo 10 yo Tengo 15 Vamos para allá Vale, ya hay gente, ¿eh? La partida ¡Oh, me matan, tío! Vale Cuando queráis... Cuando queráis que lo tire, me lo avisáis Tíralo ya, si queréis Tíralo, tíralo, tíralo Ahí va ¡Hala! Desaparece la chapa Vale, ya tengo también el WSAT, ¿eh? Vale, yo le tiro el siguiente, ¿eh? ¡Hala! Y me mata, tío Me cago en la puta de oro Vale, vale El trato va detrás mía Cogiendo la chapa, ¿sabes? Tengo buena sensación en esta partida, ¿eh? Vamos Este es mío Vale, yo tengo ya... Vale, yo tiro el WSAT porque me... ¡Cuidado, cuidado! Yo ya tengo casi el WSAT también Vale, vale, tengo yo otro WSAT también, ¿eh? Le he tirado yo, ¿eh? Yo también Yo también tengo otro WSAT Ojo por la espalda Ojo por la espalda Madre mía Que no mato a ese Bueno Vale, tengo WSAT ya, ¿eh? Tengo otro Yo también Llevo 20 yo Yo también Yo voy en buena racha también Oiva, me la han quintao, loco No cojáis chapas, no cojáis chapas Si no pilléis más chapas A ver, si ya no pilléis más chapas Porque yo también vi aquí en racha No pilléis más chapas Pero las has pillado Toma triple, chaval Que hijo de puta Me la has quitado a todo eso Y a mí, tres asistencias, tío Tres asistencias más del puto Valgo, tío Estoy solo contra todo aquí, ¿eh? Yo llevo 23 ¿Cómo veis vosotros? Bueno, yo llevo... Yo 25 Yo llevo 21 o 22 No lo sé Vale, ya tengo WSAT también, ¿eh? Tío, la minta Vale Voy a tirar yo mi WSAT Porque es que... Me mata, tío No cojáis chapas, no cojáis chapas Sí Yo me la saco, ¿eh? Aviso Y yo, yo también Y yo casi también, ¿eh? Y el Alex Uf, me están aquí haciendo la... Yo he tirado mi WSAT ya Vale, vale Arriba, arriba, loco Buah No, me cago en la puta Me han matado con... Buah, qué puto Vale, llevo brutal Vale, cuidado, tío No, no, dejadme, dejadme No matéis mucho Cuando queráis tiro el WSAT, ¿eh? Me mata, me mata, uf Me ha matado Yo me he sacado ya, ¿eh? Buena, buena, buena Bueno, yo dejo de matar ya Vale Llevo, creo que 27, ¿eh? Hostia, me he sacado otro WSAT, tío Eh, buen WSAT Mira, iba a matar a este Iba a matar a este Ah, me han jodido Con 23 me han matado, tío Lo que a mí Vale Tío, viene por aquí Creo que me queda una, ¿eh? Sí, me queda una Yo estoy grabando los WSAT aquí, tío Veráis que los que iremos NUCLEAR NUCLEAR ENLINE Vámonos Primera partida del día, macho Toma ¡Ah! ¡El Oguindo! ¡Hijo de puta! Estaba ya aquí esperando Para pegarle el collejón Vamos a hacer una aquí imparable, Amanta Tres minutos, hijo Yo tiro WSAT, si queréis Vale, yo voy en racha, ¿eh? Guay No cojáis, no cojáis muchachos Yo me saca NUCLEAR Galgo también ¿Y quién más? ¿Quién más? Yo me he quedado cinco Y el parro... Yo me he quedado... Yo me he quedado cinco igual Vamos a hacerme una triple Blaster, este eres tú, vale Tira, tira aquí Tira aquí todo recto Se la han quitado Se la han quitado Eh, por la espalda Por la izquierda, ¿eh? Muere, muere, muere Es una racha interesante, ¿eh? Vale, vamos, vamos Vale, tiro el WSAT, tío No voy a estapar, Sfargan Mira, por aquí les tienes fáciles, ¿eh? Vale, ya no Te viene otro, ¿eh? Sí, sí, tira Vale Les tengo entretenido Ahora, ¿eh? Ya no he empezado Qué bien, tío Tiro a W Cuidado, ¿eh? Vale Vale, no cojáis chapa No pilláis chapa, no pilláis chapa No los veo Eh, eh, eh No me ha matado Estaba nada, tío De sacar nada Tranquilos, ¿eh? Jugad tranquilos Que esto acaba por tiempo Somos seis aquí Con tranquilidad ¡Hala! Y me maté por la escopeta, tío Me ha matado porque me he quedado atascado en la puerta, tío ¡Joder! Puta escopeta, tío ¿Te ha matado? Sí, tío ¿No tiene nadie WSAT ahora o qué? Yo me hago... Te apunto Tío, me ha matado de una forma más tonta Le estaba dando para el lado Y me he quedado atascado en la puerta Hostia, viene uno, tú ¡Hala, toda la escopeta! Bueno Nada, ya podemos... ¿Podemos coger chapa? Sí Sí Ahí ya está A la siguiente Te acabo de salvar la vida ¿A quién? A quien estuviera aquí conmigo en la habitación Yo Madre mía, la tunda que estoy... Estamos en todo el este, eh ¿Eh? ¿Ivan? Bien llegado Ven Quiero con un chaleco ¡Uf! ¡Uf! Mira, mira lo que me va a hacer aquí Qué rachita me estoy sacando, eh ¡Cambio de ajuste! Porque van a matar por una tontería, tío La puerta, chaval, la puerta A ver Pero bueno ¿No se termina ya con las chapas? Falta una Piarla, pillarla Bien, bien 52 Bueno, no está nada mal, eh A ver Pero no está nada mal, eh Pero no está nada mal, eh Pero no está mal, eh Pero no está nada mal Ahora, vamos a contar lo que voy a hacer aquí Gracias.